Y te veo con tu tumbao, no quiero ser exagerado Pero me tienes a loca, intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo, le títete y cale a mi cama, mi cama Pero me tienes a loca, intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo, dale nena cale a mi cama, mi cama Desde el primer día tu querías hacérmelo Y hace tiempo que se que tu estas intentándolo Te tengo en espera por si luego me arrepiento Se que en el amor tu especialidad es hacer daño Desde el primer dia tu querias hacérmelo Y hace tiempo que se que tu estas intentándolo Te tengo en espera por si luego me arrepiento Se que en el amor tu especialidad es hacer daño A los pretendientes le dejan visto, a mí me responde y me habla bonito. Si me dice que así yo le llego de un brinco, mi tema de la rubia está pegado en TikTok. Y tú sabes que yo te la voy a comer, ey. Esto que sea la mía no lo sé, si te pido una pose sé que tú la vas a hacer. Yo sé que ese culo tiene mucho que ofrecer. Yo te quiero pa' mí, pa' mí, como en la canción de Dalex, baby. Yo sé que lo dedico entera pa' ti, y hacemos el segundo remito encima de mí. Pero me tienes a loca, intentando pero no consigo. Dime, papi, si te vienes conmigo, decídete, cale a mi cama, mi cama. Pero me tienes a loca, intentando pero no consigo. Dime, baby, si te vienes conmigo, dale, nena, cale a mi cama, mi cama. Canciones yo te dedico como siete, manda fotos tuyas que a mí me dañan la mente. Si tú a mí me llamaste llego como un cohete, me manda al diablito y ya me pongo indecente. Y yo quiero verte entera de nuda, el mejor pretendiente no te quepa duda. Ella quiere ser eso y yo tengo la cura, mi bicho en su totita pierde cobertura. Y tú, y tú, y tú quieres verme entera de nuda, y sé que quieres tingarme bajo en la luna. Si tú estás bellaco, yo tengo la cura, tu bicho en mi totito pierde cobertura. Ella es tan paciente, no habla de amores. Tanto en mi piedra preciosa, gaste en el role. Dentro en el estudio grabo, hago que lo enrole. Me gané doscientos mil corones, cabrón. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, papi, si te vienes conmigo. Repítete, cale a mi cama, mi cama. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, baby, si te vienes conmigo. Dale, nena, cale a mi cama, mi cama. Nadie está mirando, vamos a hacerlo, papi, no apagues la luz. Me tienes pensando, ¿cómo lo hago pa' que te enamores tú? Nadie está mirando, vamos a hacerlo, papi, no apagues la luz. Me tienes pensando, ¿cómo lo hago pa' que te enamores tú? Me tienes pensando, ¿cómo lo hago pa' que te enamores tú? Te ven conmigo, boom, saca la ca, boom, saca la ca, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Camilo. Sube las manos que está hoy en apenas empieza. Hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Hasta que nos quemen la candela. Hasta que se derritan las suelas. Lo que nos te enseñan en la escuela es el boom, saca la ca, boom, saca la ca. Quiero que me agarres con las patas. Como, como, nudo de corbaga. Como, 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 como garrapata. Boom, saca la ca, boom, saca la ca. Ay, los pies se mueven con mi boom, saca la ca, boom, saca la ca. Hey, Emilia. Con esa miradita que no mata nadie. Empiezo por tu boca y vas a Buenos Aires. Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes. Tú lo sabes, tú lo sabes. Hey. Te gusta más y miento que tiene mi cuerpo. Cuando tú me tocas, yo me dejo. Vení que te doy todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Oh, yes. Otra vez, otra vez. La cabeza y los pies. Se mueven con mi boom, saca la ca, boom, saca la ca. Yes. Otra vez, otra vez, otra vez. La cabeza y los pies. Se mueven con mi boom, saca la ca, boom, saca la ca. Yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Yes, que te mueves como peces en el agua. Qué rico te mueves tú como peces en el agua. Qué rico te mueves como peces en el agua. Qué rico te mueves con el boom, saca la ca, boom, saca la ca. Oh, yes. Yes. De Palma, de Palma, de Palma. Yo le pido al viento que te traiga hasta a mí. Solo espera el momento para verte pasar aunque sea un segundo. Hacerte saber que te quiero invitar a salir. No lo pienses, acompáñame. Porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. Dime si vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti. Se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarnos bajo es solo por fortuna. Cuando me abrazo siento que mi cuerpo bola. Bola. Recógeme, te espero a cualquier hora. Hora. No quiero pasar esta noche sola. Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto. Dime que el amor no tiene ciencia. Dime que el amor no es solo pura coincidencia. Y es que su flecha me atravesó. Rompiendo la coraza de mi corazón. Y quién sabe si estaba escrito. Y acabaremos en el altar. Pasando la noche en una cama matrimonial. Yeah, yeah. Dime si vas a quedarte. Tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba oscuras y vi que el camino hacia ti. Se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarnos bajo es solo por fortuna. Cuando me abrazo siento que mi cuerpo bola. Bola. Recógeme, te espero a cualquier hora. Hora. No quiero pasar esta noche sola. Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto. Es chita, senza, dite. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué has hecho de mí? Como un embrujo solo pienso en ti. Lunes o martes de igual para mí. Siempre es festivo desde que te vi. Vamos a tomarnos en la playa unos trocos. Luego juntitos nos damos un baño. Ponte el bikini más trendy pa' fuera los jeans. Se iluminaba. Como tú te llamas, yo no sé, pero está bien. Quiero estar contigo en mi cama. Hola, hola. Recógeme, te espero a cualquier hora, hora. No quiero pasar esta noche sola. Si, mi amor, mi mundo es un desierto. No quiero pasar esta noche sola. No quiero pasar esta noche sola. No quiero pasar esta noche sola. Siento que me da durar Pude posar en ordra las cosas Sabedría que es importante Y ferma gran ruban respuesta S'acabar Reu plan y lament Sé que no voldré Sentir los maimés No puc parar Y han armado ya No han rendido más Siempre de nuevo y a un matín Pa'l mes que no creguis Yo voy tornarlo a sentir Y voy con tu belleza Siento que me da durar Pude observar yo que me envuelta No hay un lloc en navegar Aquest amor que atreveu l'angoixa No hay un lloc en navegar No hay un lloc en mar No hay un lloc en del mar Siempre la novia un matiz Por mes que no creguis Yo voy tornarlo a sentir Tornarlo a sentir Y voy que tu veis Siempre la novia Siempre la novia un matiz Siempre la novia un matiz Por mes que no creguis Por mes que no creguis Yo voy tornarlo a sentir Yo voy, yo voy tornarlo a sentir Y voy que tu veis Siempre la novia un matiz Gracias por ver el video